Hay un pedido por parte de los padres, de alumnos y también docentes de la Escuela Juanita Stevens para que finalicen las obras en este lugar, donde podemos observar a algunos padres que vienen para buscar respuestas, principalmente por el tema de los baños. Todavía no construyeron los dos baños y esto genera inconvenientes para los chicos que están utilizando un solo baño. Ahí observamos cómo está la obra con un porcentaje muy bajo de trabajos en este sector de la escuela. Realmente es un problema porque a veces los nenes se ensucian las manos y necesitan ir al baño, lavarse las manos. Más cuando desayunan también, ¿viste? Es tan importante el lavado y el cuidado de las manos de los niños. ¿Por qué? Porque de ahí surgen las enfermedades. ¿No tienen agua de hace cuánto aproximadamente? Ay, de ahora creo que es de hace una semana, creo que es aproximadamente que no tienen agua. ¿Y los baños? Y los baños, y ese es el tema con los baños, porque los nenes a veces van al baño, piden permiso y están sucios. Así que es un gran problema que ahora estamos teniendo con eso. ¿Es la obra que está paralizada justamente de los nuevos baños? Sí, esa es la obra que está paralizada. No sé cómo es o cuándo vendrán a retomar, creo, la obra. Así que, bueno, les pido que vengan cuanto antes. No sé a quién se le tendría que pedir para que los chicos puedan lavarse las manos y poder ir al baño, que es algo muy fundamental.